hola a todos sean muy bienvenidos a nuestro espacio de conversación y entrevistas aquí en su informativo de y noticias en tevinet que es su imagen y su voz como siempre invitados especiales y ustedes ya pudieron ver en nuestra cámara el actual presidente del club deportivo provincial o sorno jorge vidal cómo está jorge bienvenido muy buenos días gracias por la invitación y a tus órdenes qué gusto jorge yo quería que comentáramos un poquito para comenzar hace poco muy poco asumiste esta presidencia como ha sido la experiencia bueno nosotros ya venimos trabajando en el club ya este es nuestro tercer año con el club bueno es un cargo que hay que asumirlo con responsabilidad pero creo que ya venimos pues con el baraje de dos años atrás así es que debemos continuar con el trabajo que se inició claro que sí además que yo creo que este resultado que tuvo el provincial o sorno el año pasado de subir de categoría es resultado del trabajo que se viene haciendo bueno el resultado del trabajo en equipo y sobre todo de poder hacer las cosas de la mejor manera correcta o sea por encima de lo que nos conviene hacemos lo correcto no creemos tampoco que que los resultados sean los que deben normar nuestra gestión sino los valores institucionales y los planes de trabajo que nosotros que nosotros tenemos los resultados son una consecuencia del buen trabajo sí estoy de acuerdo y a propósito de resultados que se viene para el provincial o sorno en este 2023 bueno nosotros desarrollamos un plan estratégico que tenía una base de cinco años nosotros teníamos pensado poder ascender a la siguiente categoría del profesionalismo dentro de cinco años lo logramos hacer en los dos primeros años y hoy viene la consolidación de lo que se viene trabajando de nada sirve subir para luego descender en el mismo año hay que mantenerse consolidar el trabajo mantener la misma salud financiera el mismo orden no gastar más de lo que uno tiene y comenzar a la formación de jugadores este año nosotros tomamos la decisión de participar en el fútbol joven de la nfp vamos a participar con cuatro categorías la categoría de proyección la categoría sub 19 la sub 17 la 16 y la 15 que va a permitir a los jóvenes de los hornos poder mostrar su talento a nivel nacional y en un campeonato tan competitivo como es el campeonato de fútbol joven de la nfp además que hay perfectamente pueden salir los nuevos talentos del provincial o son y bueno esa es la idea pero tenemos que ser bastante claros y bastante sinceros la formación de jugadores tarda unos cinco años no es que comencemos ahora y a partir del próximo año todos los jugadores del primer equipo sean de sordo la formación de jugadores debe dar resultados cinco años después porque hay que comenzarlos a formar ahora de cierta forma comenzamos al revés porque porque la nfp financia los equipos del fútbol joven de las categorías más elevadas sin embargo el verdadero fútbol formativo debería empezar atrás deberíamos empezar con los niños de nueve de diez de once y de doce años para luego cuando lleguen ya los 16 a la competencia ya estén con todos los fundamentos básicos claro y hayan afianzado además el amor por su equipo por la tierra quienes representan la hinchada del provincial los hornos es buena es es aficionado realmente muchas veces yo escuchaba de que a la hora de la hora la hinchada no apoyaba pero creo tal vez de que no no se sabía qué productos necesitaba la hinchada hoy yo puedo decir con orgullo que no tenemos ninguna camiseta hicimos una primera producción de 800 camisetas y hemos vendido todas las 800 camisetas en menos de 30 días tenemos récords de asistencia el año pasado y espero que este año también que la gente nos acompañe que esté con nosotros nosotros tenemos la responsabilidad de ver las cosas al revés no esperar que la hinchada nos apoye sino nosotros darle los productos y los servicios apropiados para que ellos puedan satisfacer las necesidades que tienen con los productos que nosotros podemos dar es decir hay que ponernos a disposición del hincha y al servicio del hincha claro y eso hace que la motivación los lleve a la cancha siempre y estén apoyándolos al cien por ciento bueno en realidad el fútbol es es un conjunto de muchas cosas no solamente son los jugadores que tienen que rendir en el campo sino son las personas que le dan soporte a los jugadores la parte médica la parte nutricional la parte psicológica el sentir que la comunidad está con ellos es sumamente importante el sentir que hay apoyo es de vital importancia para que se den los resultados y felizmente la hinchada dos hornos siempre apoya siempre está y eso imagínate el año pasado perdimos cinco partidos seguidos y sin embargo la gente seguía yendo al estadio entonces eso es una motivación muy importante para los jugadores claro que sí y como plato fuerte esta semana se nos viene jorge entonces la tarde taurina eso también yo creo que es parte de un premio y estas cosas para la la hinchada si bueno nosotros entendemos que el fútbol va más allá de 11 personas o de 11 jugadores contra 11 jugadores esto es un espectáculo tenemos que brindar un espectáculo y como parte de este espectáculo hemos armado una serie de de eventos una serie de actividades no si la primera es la presentación de la canción vamos vamos provincial los hornos que ha sido desarrollada que ha sido compuesta por por el grupo amor ranchero grupo que tienen parientes que han sido ex jugadores del club entonces tiene toda una connotación muy linda tiene es una canción hecha con cariño con amor con sentimiento que es muy diferente a que cuando uno puede ir y pedir produzca una canción esa cuando nace el corazón y esta canción ha nacido del corazón y ha sido entregada para para la comunidad y para el club entonces yo creo que va a ser del gusto de todos los sonidos ya han salido algunos avances e incluso a nivel nacional hemos sido reconocidos hemos sido reconocidos a nivel nacional y este viernes va a ser presentada la canción y vamos a disfrutar también de algunas canciones de amor ranchero luego tendremos la presentación de los jugadores contaremos con pantalla gigante con animadores y presentaremos a cada uno de los jugadores para luego entrar un plato fuerte que vendría a ser el encuentro entre provincial los horno y provincial ranco si que normalmente provincial los horno y provincial ranco era como una el partido esperado es un partido esperado pero un partido de amistad la realidad solamente dentro del campo si el banco es de la unión nosotros somos dos horno estamos a menos de 45 minutos y lo que tiene que prevalecer es la amistad si algo se ha caracterizado la ciudad es porque ha sido la única hinchada que no ha sido sancionada el año pasado por la tercera división el correcto comportamiento que hemos demostrado siempre el respeto al rival y a las autoridades que respeta que siempre muestra nuestra hinchada y nuestro público y bueno tenemos que mantener eso uno de los valores que se pueden rescatar del fútbol es que se haga un juego limpio si bueno en realidad es parte de el código de ética de la institución en provincial los horno no necesitamos de artimaña ni de trampas ni de triquiñuelas para poder ganar acá se juega y se gana de manera limpia y sabemos que perder es parte del juego es decir cuando toca perder toca perder pero ganar haciendo trampa haciendo triquiñuelas sería no vestir con honor nuestra camiseta y si algo cuidamos es eso y eso eso es lo que tratamos de enseñar dentro del fútbol formativo y todos los niños que lleguen ahora a jugar en las divisiones inferiores tienen claro eso y tienen que entender que esta camiseta primero que todo se respeta lo que sí volviendo jorge a la actividad que vamos a tener este viernes que es la tarde taurina la invitación para todos los que quieran asistir a qué hora las entradas están a la venta vía móvil ticket acá también hacerle llegar a la población que cuando nosotros vendemos por internet tiene beneficios muy grandes cuál es uno de ellos cuando uno tiene un evento de más de mil personas de dos mil personas al vender por internet no se generan filas no se generan aglomeraciones dentro del estadio y esto permite que ellos en el minuto 5 del primer tiempo ya estén disfrutando del espectáculo además de ello garantiza la transparencia ya que los ingresos que son realizados a través de la venta de una etiquetera ingresan directamente a las arcas del club y permiten que éstas sean auditados entonces eso genera una transparencia dentro de la gestión no un tercero que te vendió efectivamente no se maneja efectivo de esa manera también cuidamos la parte sanitaria evitamos cualquier contagio y le brindamos transparencia absoluta a la comunidad las entradas están a la venta como mencioné móvil ticket el evento es este viernes 17 de febrero iniciamos a las 18 horas y los esperamos a todos para disfrutar de una linda tarde yo creo que es la invitación una invitación familiar además puede asistir toda la familia este evento eso es muy importante mencionarlo la seguridad está garantizada es muy lindo poder ver a los hijos con los papás con los abuelitos y que el legado de la mora provincial los hornos vaya pasando de generación en generación sus hijos no va a ser como otros encuentros deportivos tal vez en donde no se lleven un buen ejemplo porque si algo se caracteriza a la comunidad sornina es por el respeto al rival por el respeto a las autoridades y eso hay que fomentarlo a los niños hay que llevar a los niños a que aprendan de que no se necesita insultar un árbitro no es necesario insultar un árbitro nosotros vamos a jugar y vamos a ganar porque hacemos un buen trabajo no porque insultemos no porque porque abuchemos al rival nosotros vamos a respetar claro que sí jorge yo creo que con esta invitación tienes un minutito a esa tu cámara para que toda la comunidad te puede escuchar al nuevo presidente del provincial los hornos invite a participar este viernes especialmente de la tarde taurina y de todas las actividades que van a estar a lo largo del año bueno aprovecho ese minuto para invitar a toda la comunidad a todos los hinchas a todos los socios y a todos los simpatizantes de provincial los hornos a comprar sus entradas en en móvil ticket importante mencionar que ser hincha es una responsabilidad hay obligaciones de los hinchas y su principal obligación es ir pagar su entradita aportar y ir alentar al equipo porque alentar y decir vamos vamos a hacerlo y no ir al estadio y no comprar su entradita no es un buen hincha entonces hay una responsabilidad y esa responsabilidad aparte de ir pagar comprar su entrada y asistir al estadio así que los esperamos a todos este viernes 17 de febrero desde las 18 horas en la tarde taurina 2023 para que puedan recibir al equipo que los va a representar y que va a dejar la vida por ustedes en el campo claro que sí muchas gracias jorge por tu tiempo y por esa invitación creo que nos vemos el viernes nos vemos el viernes y a todos ustedes los dejamos cordialmente invitados para que continúen en la programación de tevinet ya viene la segunda tanda de y noticias y y